No me trae buenos recuerdos esta cancha de la última vez que nos enfrentamos Bienvenidos a todos los hinchas del fútbol argentino Bienvenidos a todos los hinchas de Racing Se va a jugar un nuevo clásico de Avellaneda Espero que clásico sea el resultado que se suele repetir a lo largo de la historia Porque quedé picado de la última vez Bananita, Domeno, Tol Folclore, pi 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 Se colgaron, lo festejaron como un título mundial Estamos en una etapa picante en cuanto a COVID Seamos un poquito más responsables Falta cada vez menos, dicen Si las vacunas nos ayudan a transitar esta pandemia de mierda Que entre varias cosas nos ha cagado la vida por no poder ir a la cancha Pongamos las pilas, barbijo, lavado de manos Y cuidemos a nuestros viejos, abuelos y demás familiares Linda cancha, linda cancha O sea, le falta, vos le pones una etapa acá Es un inodoro gigante No, no, pará, pará No se pongan mimosos Para mí el pronóstico de este partido 3 a 1, 3 a 1 el rojito No sé por qué, 3 a 1 el rojito Copetti nos va a clavar Es sabido que nos va a clavar Vamos, rojo, vamos, 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 viejo Hay que ganar, oye Pero hermano, no vas a cobrar nada la segunda, viejo Bien La concha de tu hermana Ya la tercera o cuarta, hermano Que dale, dale Siga, siga, siga No pasa nada ¿Cómo está costando de los dos lados? ¿Cómo está costando de los dos lados? Dársela Los de rojo a los de rojo Y los de celeste y blanco a los de celeste y blanco Está costando, eh Bueno, 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 eh A ver acá, a ver, a ver Acá estuvo la cagadita Que no estuvo mal Pero Zafamos Sí, hermano Y de acá me gusta, eh Me gusta amarillita Me va gustando, bien Tenemos buenos jugadores para meter el cabezazo A ver A ver, rojito Camucho Mira el centro Hermano, ¿quién fue el hijo todo? Mi querido No la levantaste ni 30 centímetros del piso, amigo Pero Palacio está muy bien, de verdad Qué raro que no la cobraste Qué raro que no la Pero era obvio que la ibas a cobrar Era obvio que la ibas a cobrar Porque las estás cobrando todas para ellos, hermano Todas las divididas, de verdad, hermano Todas las cruzadas, la cruzada, la cola para Racing Ya viene el remate A la cancha independiente Para Silvio, pégale Silvio No lo cante No estamos mal Tampoco estamos bien Tampoco pasó cerca Pero estamos ahí Muy flojos los dos, eh Poquito mejor Racing Pero muy flojitos los dos, amigo Y lo de Racing también Flojitos los dos, mal, mal Algún que otro de borde Más peligroso Milton Álvarez que Racing Mamita, el fútbol argentino Por momentos es inmirable, hermano Es inmirable No dan tres pases seguidos Bueno Bueno Son horribles los dos equipos, amigo De verdad les digo, eh El que no me conoce El que no me conoce ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! Derró al arco Derró al arco ¿Fue penal? A ver, ¿fue penal? No sé, no No me da penal La verdad que no me da penal ¡Me da pena! No penal ¡Pena me da! ¡Que le raste al arco! La más clara La más clara La más clara Por favor No Pero Mirá los pases que dan Por favor ¿Vos viste lo que pasó recién acá? Le metió un pelotazo a un compañero, boludo Por favor Que primer tiempo Inmirable La más clara La independiente Que le erró al arco O sea La más clara Le erró al arco Y después de Racing Dos o tres Ahí Dale, dale No, no, no Por favor Hagamos Parece Parece un partido Que joda Tipo de Tinelli ¿Viste? Donde pasan Cosas raras La que lo parió La que lo parió Te pido Por favor Rojito ¿Viste? ¿Viste? Hay que desconfiar Igual el choto Igual el choto Es Hagamos unos cargos Dejemos la rivalidad de lado Dejemos la rivalidad de lado Somos horribles los dos Los dos somos horribles ¿Qué pasó con vos Racing? Que tenías a Milito ¿Sí? Tenías al Melenudo Que nos metió en los fornos a nosotros Nosotros venimos hace mal hace tiempo Igual con vos siempre te pinchamos Pero nosotros venimos mal hace tiempo Pero esto ¿Qué pasó con vos? No me gusta una verga esto Si le pega al arco es gol Si le pega al arco es gol Donde lo hubiese rosado cualquiera Cualquiera que lo hubiese rosado Menos mal que fue Tipo a una altura Donde Donde la tuvo que cortar el arquero ¿Qué pasó con vos? 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 ¡Ay, Milton Álvarez! Por favor, Milton Por favor, Milton Álvarez Queda ahí Vos ya ganando 700 rebotes La mandamos adentro No me importa nada Ya era época Donde jugábamos bonito Nosotros Queda atrás Ahora tenemos que ganar No, no, no Mirá cómo se lo come Mirá cómo se lo come Por favor Mirá cómo se lo come Por detrás Por favor Qué horribles que somos Por favor Qué horribles Este partido No va a terminar 0 a 0 Este partido No termina 0 a 0 Estoy seguro Porque vienen Y vienen Y vienen Y perdonan Y perdonan Y perdonan Y como suelen suceder En todos los demás partidos Entró Alán Es Alán Creo que es Alán No sé Un choto Es Alán Vamos a confiar Vamos a confiar Que es Alán Como sucede En cualquier otro partido Nosotros lo clavaríamos No, en Independiente Eso no pasa Nos van a clavar Son los que son horribles Los dos lados son horribles Clavémoslo Por favor Son horribles Horribles 3 contra 3 Y vos se la volvés a regalar No lo entiendo en mi cabeza Amigos No me digas que no te ponés nervioso Porque te ponés nervioso Muy flojo el rojo Muy flojo el rojo Dale, dale Por favor Que termine esta mierda Ya La concha de mi madre No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Tomatela Boludo Tomatela ¿Cómo vas a cobrar eso? ¿Qué cobró el hijo de puta Boludo? No es penal Ahí ya Milton Álvarez Cerrame el orto Cerrame el orto Cerrame el orto Durante todo el partido Fuiste impresentable Cerrame el orto No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Lo peor que le podía pasar a este partido Era fumármelo todo Y perderlo en el último minuto La concha de mi madre Copetti Copetti Cantalo 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 No se puede creer No se puede creer Independiente volvió a ser Un penal Penal pateado Como la concha de la lora ¿Qué penalazo? Golazo Golazo de penal Golazo de penal Nada amigos Independiente un desastre Sinceramente Racing también un desastre Otro clásico mamá Que nos toca mamar Venimos mamando seguido Por suerte La historia y la diferencia Es enorme Por lo cual Tenemos Hay un colchoncito Que no se va a dar vuelta nunca Yo sentí que el referee De verdad lo digo Lo van a ver a lo largo del partido Sentí que siempre cobró la dividida Y ese regalito Fue hermoso Paz Mра lanzamiento Llegando Gracias por ver el video.